Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí A tus pies mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Grande y poderoso Mi Padre amoroso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Me cautiva tu amor Solo quiero ver tu amor Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Jesús, Jesús Nombre sobre todo, nombre Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas no canso Jesús Todos los dolen nos hablan Jesús Tú eres repentinismo Tú eres alto Tú eres digno Jesús Nadie como tú, Jesús Jesús Nombre, 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 Jesús Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Quiero mi verdadero Quiero mi verdadero Quiero mi verdadero Y respiraré Confiaré Jesús ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 Mi lamento Tú lo pintaste Me eriste gozo Y alegría No callaré Celebraré He agradecido Canto esta canción Agradecido Por tu gran amor Por tu gran amor Por tu salvación Agradecido Agradecido Por Tu gran amor Agradecido Por Tu salvación Agradecido Por Tu libertad Por eso canto Por eso canto Agradecido Por Tu gran amor Agradecido Por Tu salvación Agradecido Por Tu libertad Por eso canto ¡Ahora usamos conmigo! Oh, todos arriba Oh, alguien puede saltar Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agradecido Oh, oh, oh Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios Haremos proezas Proezas Solo en Dios Haremos proezas Proezas En su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios Haremos en Dios Haremos proezas Proezas Solo en Dios Haremos proezas 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 Soy en Dios Haremos en Dios Proezas 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 Solo en Dios Haremos Proezas 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 En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre ¿Qué más puedo pedir, si me diste todo? ¿Qué más puedo tener, si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más, que tu dulce presencia Nada me satisface más, mi todo eres tú Quiero darte mil gracias, por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús, Jesús ¿Qué más puedo pedir, si me diste todo? ¿Qué más puedo tener, si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más, que tu dulce presencia Quiero darte mil gracias, por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias, por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús, Jesús No necesito nada más, solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo Quiero darte mil gracias, por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias, todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús Oh, 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 oh Mil gracias, Jesús Jesús Mil gracias, Jesús Mil gracias Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Subir mi amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano Su mano nunca me soltará Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra en mí Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar ¡Oh! 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 Abre hoy camino camino Donde no lo hay En la tormenta En la tormenta Me hace descansar Me hace descansar Y antes Y antes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Dios mi protector Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertador Aleluya Te adoramos Aleluya Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertador No me ayuda Aleluya 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 Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de Reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Cristo Exaltado You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres increíble Todo poderoso, solo tú, solo tú Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo eres increíble Oh, oh, oh That's great Todo poderoso, grande Grande You are incredible Oh, oh Consiste en las tinieblas Cristo exaltado Estás, oh 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 Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Creceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me inclino a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Tú eres el amado, tú eres el amado de mi alma Todo entrego a ti, me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Y molado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega Alfa y Omega El gran yo soy El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Marco Barrientos Marco Barrientos Fuiste Fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltamos Te exaltamos rados Perdón de toda la gloria Y seremos Jesús Cuent workspace En lo собой digging Él lo supera Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria ¡Vamos, cantamos juntos! Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz A ese lugar Jesús A tus pies, Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada La pasión en mi mirada Donde empezó nuestra amistad Vamos, declaralo conmigo Dile al Señor Llévame a la cruz Llévame al madero Llévame al madero Llévame a la cruz Llévame a la cruz Llévame a la cruz Mi Dios Sólo allí hay resaboración Sólo allí hay resaboración Sólo allí hay resaboración Vamos, cántalo conmigo Sólo en ti Sólo en ti Renuevo mi amor Llévame a la cruz